Tranquilo, a ver, estás nervioso, dame eso. Cada cinco minutos estás preguntando por ella, ya deja entrar, mira, ya cómo lo tiene. A ver, mi hijo, tranquilo, ¿qué pasa? Pepa, ¿qué te dijo Dante? Pues es que no me dijo que sí, Tamuco me dijo que no, me dijo que le iba a pasar. Ah, bueno, miren, así es Dante, hay que darle tiempo, se hace el interesante. Pues sí, lo que pasa es que me dijo que es difícil que te contraten si tienes una lesión. ¿Yo estoy dispuesto a ganarme mi lugar otra vez? Manu, ¿le dijiste eso? Claro, mi hijo, le dije eso y muchas cosas, traté de convencerlo, ahora espero que lo haya logrado. Pero... Ay, espérate, espérate. Ok, a saber que todo va a estar bien. Es él, es él, es él. ¿Señor Chimal? Ya lo pensó. Ah, ok, gracias. ¿Qué pasó? Dijo que sí, que sí, mi hijo. Sí, ¿ya ves? Señora, usted tiene una enfermedad en un estado muy avanzado. ¿Estoy grave? Sí. Ay, usted habló con Solís, ¿verdad? No, señora, no sé de qué me está hablando. Lo que sí le puedo decir es que de acuerdo a los exámenes que se le hicieron anoche, su situación es grave. ¿Qué tan grave? Si no se atiende de inmediato, le queda poco tiempo de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El que se siente muy mal, eh? Claro, la tengo que llevar a un hospital, ¿no? ¿No será el bebé? No, ¿cómo crees? No puede ser. No, a ver, espérate. Todavía hemos tiempo. ¿Fría? Cuidado. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Respiró? No, no. Sí, pasito, pasito. Ok. A ver, espérate. Sí, 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 sí. Ah, no. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. ¿Dónde está el día? No, no. Sí, respira. Respira. ¿Fría? ¿Hay algo mal? ¿Hay algo? Pues, ahorita te pusiste peor que la primera vez que te dijeron. Pues, ¿qué te dijeron? Que me voy a morir. ¿Qué cosa peor quieres que me digan? Sí, pues, sí, ¿verdad? No sé, tal vez te dijeron que te quedaba menos tiempo. Yo nada más, Salomé, quiero que sepas que... Porque yo te voy a cumplir con lo que ve hasta el último día. Ay, Ferlán, es todo de la fregada. Acabar así lo vianza. Perdí al bebé. Perdí al bebé. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Perdón. Es todo mi culpa. No, no, no. Es todo mi culpa. No hay nada que preguntar. No es tu culpa. Si me hubiera cuidado mal, me hubiera hecho mal. Señor Archundia, por favor, adelante. Tome asiento. Sí, dígame, ¿qué es eso tan importante que viene a ofrecerme? Me gusta su empeño por querer ver a su hijo jugar en la primera división de los búfalos. Con esto ya tiene su pase asegurado. Más, mi comisión cuando reciba su primer sueldo. ¿Estamos? Yo quiero mucho a Frida. Sí, sí, sí. Seguro la quieres mucho. Pero estás confundiendo ese cariño porque la conoces de toda la vida a algo que tú crees que es amor. Me voy a casar con Salomé. No sé, pues capaz si te esperaras que te dijera otra cosa. No, pues como soy adivina y vidente, pues ya sabía que me ibas a decir eso. Ya, mi mamá. ¿Ya qué, eh? Ya me tienes hasta aquí, mijo, ¿eh? Esta fue la última que te pasó, Froylan. Felicidades, señor Ávila, por su casamiento, ¿eh? Déjeme decirle que se sacó la lotería con su mujercita. Nada más lo estoy haciendo porque puse su última petición antes de que se muera. ¿Y a mí qué fregados me importa, eh? Por eso no sabía nada de los búfalos. Porque a los que sí quedaron les llamaron. No, mijo. Mira, mañana temprano voy a ver a Chimala que nos diga algo. Seguramente se equivocaron. Mira, mijo, tranquilo, por favor. Sí, rey. ¿Qué pasó? Se equivocaron, ¿verdad? Entra el equipo. No, brother. Esta vez los búfalos no te escogieron. Eh, oye, perdón que te moleste, pero la verdad es que me urge decirte algo. Bueno, pues, sí sabes, ¿no? Que a rey no lo aceptaron en los búfalos. Sí, sí, estoy enterado. Ok, bueno, pues, me quedé pensando y yo creo que lo mejor que puedes hacer es no presionarlo. A ver, ¿qué quieres decir? Sí, digo, pues, liberarlo de lo que hay entre ustedes dos. Yo sé que para ti entrar a los búfalos era muy importante y ya valió. Pero como bien dijiste, juntos vamos a poder enfrentarlo todo. Estuve pensando. Yo voy a entrar a la escuela que me dijo Karina y creo que tú deberías de buscar lo que a ti te convenga. Me estás diciendo que cada quien por su lado. Tú y yo siempre vamos a ser grandes amigos, pero olvidémonos de noviazgos y bodas. ¿Quieres que nos separemos? Eso es lo que toca, ¿no? Hijo, hablaron para que fuera al hospital porque ya tienen un donador de córneas. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, claro, ya voy para allá. Tuvimos un problema en el quirófano y no pudimos seguir operando. ¿Pero qué pasó? ¿Mi mamá está bien? Lo que sucede es que es una cuestión de la anestesia, pero no es tan grave, lo tenemos controlado. No se preocupó que solo le quería informar. Pero la operación ya pasó. Es que no pudieron operar. Resultaste alérgica a la anestesia. ¿Cómo? ¿Y entonces eso quiere decir que nunca voy a volver a ver, hijo? Sí, sí, solamente que tienen que hacer otras pruebas pues con otras anestesias. Ah, bueno, pues si nada más es eso, que me hagan las pruebas pronto para que ya me puedan operar, hijo. Es que hay otro detalle, ma. Lo que pasa es que las córneas que te iban a poner se las tuvieron que dar a otro paciente. ¿Y yo, Kike? ¿Y yo para cuándo me voy? Vamos a tener que esperar a otro donador, mamá. Quiero que des la vida por esa camiseta, ¿eh? Gracias por esta oportunidad. Te prometo que no te voy a fallar. Yo sé que no me vas a fallar y tampoco quiero que le falles a tu mamá. Así es que quiero que des el 100. A ver, doctor, pues a lo mejor no estamos hablando como que de la misma persona, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque mire, de la salomía que nosotras decimos pues es una que se acaba de casar, que es que porque su último deseo antes de morir, axímana. Entonces, pues no creo que esté jugando con algo tan grave, pues tampoco. Bueno, parece que su amiguita está jugando con eso. O sea, entonces su enfermedad es mentira y se está haciendo la enferma. O sea, hace que como dice mi manita, no está enferma, está de inventona, no tiene nada, ¿o qué? Miren, yo lo único que puedo decirles es que Salomé Salas está completamente sana. Por así, tita. Y ahora tú, ¿por qué le estás tirando mala onda a Salomé? Mira, bájale dos rayitas, mijo, ¿eh? Yo no le estoy tirando mala onda, pero por más que esté, que esté tu esposa y que estás casado, te están viendo la jeta. Pues claro que no me están viendo la jeta. Vela cómo está. Son mentiras, esa vieja no está enferma. ¿Qué hablas? ¿Cómo no va a estar enferma, Vela? Estamos más enfermos tú y yo que la Salomé, ¿eh? Y si esa vieja está al borde de la muerte, como dice, pues entonces yo soy la reina Leticia de España, mijo, ¿eh? Y olé, ¿cómo la ves? No puedo entender cómo pensabas que esto iba a ser una broma. Pues es que está muy raro. Ella nunca hizo nada para curarse, para atenderse la enfermedad. ¿Qué querías que pensara o qué? Pues yo le prometí a Salomé que le iba a ayudar hasta el último día y pues es un tratamiento muy costoso y caro. Mijo, qué bueno que sigues aquí. ¿Cómo sigues a Salomé? Pues no está nada bien, pero pues quiere vivir y no tiene cómo pagar su tratamiento. Má, eso no tiene por qué ser un problema. Bueno, yo lo puedo pagar. Sé que Salomé nos alucina, pero no tiene por qué enterarse. Yo lo hago por ayudar a Frida. No tiene por qué seguir sufrida. Ay, mijo, pues es que justamente me dijo que sí la podía ayudar a pagar su tratamiento. Voy a hablar con Friulan para pagar, pero sin que Frida sepa. Estoy orgullosa de ti, mijo. Sales adelante y ayudas a los tuyos. Ese es mi hijo. Y ojo porque de este encuentro saldrá el segundo finalista que se enfrentará contra los búfalos que ya están clasificados. Los grandes favoritos, señoras y señores, son los del Club del Valle. ¡Eh, ya te vamos! ¡Abre, abre! ¡Allá! ¡Allá está! Porque podrían dar la gran sorpresa a los chapulines que no contaban con su astucia y saltaron con gran maestría hasta esta semifinal. ¡Ahí está Rey! ¡Ahí! Señoras y señores, se produce el contragolpe. Es Rey Minchaca. Rey Minchaca que se está borrando a uno de los defensores. y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y gol. ¡Qué dijo Escuela? ¡Cuál es Rey Minchaca, señores y señores! Estaba atacando para una dos dedos al final A minutos antes de terminar este partido. ¿Qué digo? Minuto segundo. Rey Menchaca está metiendo el tercer gol para los Chapulines. Y ahí está el silbatazo final por parte del árbitro y está dando por terminado este encuentro, señoras y señores. Y son los Chapulines quienes ganan y acceden a la gran final que irán contra los Búfalos. El marcador final, Chapulines 3, los del Club del Valle 2. ¿Qué dije? ¡Dale, campeón! ¡Gracias! ¡Chapulines 3, Panamimpi 4, Panamipa 4! ¡Dale, campeón! ¡Venga! ¡Vamos!